y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de marvel rivals en el día que han anunciado a hella queen of the hill la reina del de hell vale y vamos a ver un poquito sus cositas o frazo o trapo leantú Está guapísima A ver si ponen algo más El 10 de mayo A ver, a ver, a ver Un poquito, espérate Quiero verlo un poco más despacio ¿Dónde se cambiaba la velocidad? Velocidad de reproducción La quiero un poco más lento, tío Ostras, lo que pasa es que Para verlo más lento lo quitamos el sonido Porque parece un poco lelo ¿Vale? Porque he visto un par de cosas La animación está guaperda La animación está guapísima Vale Black Panther, ¿quién era este de aquí? Spider-Man Vale, Doctor Strange Black Panther, pero Black Panther me está Madre mía Black Panther de Soleares Ojo, Penny Parker, pero O sea, Penny Parker va a ser como D.Va En plan Pues va a tener la armadura y no El daño que mete Bueno, está metiendo críticos a cabeza Pero bueno El daño que mete Ojito, vuela Daño en área Que es como una especie de granada, ¿no? ¿Ves? Bruce Banner, tío Sin convertirse en Hulk ¿Ves? Penny Panther ahora con armadura Y Me estaba pareciendo Que Black Panther lo mismo Se ponía el traje también No estoy seguro Vale, ¿ves? Doctor Strange Spider-Man Penny Parker Vaya, triple Que se ha mascado ahí Esta es la última Esta Es que es un híbrido entre Es que es un Overwatch puro, tío Cada vez que veo gameplays De este juego Es un Overwatch Puro y duro Poca amiga hemos sacado Este se lo han curioso Más un poquito Las cosas Si os fijáis en nosotros Hemos podido sacar Algún dato más Alguna cosita más Extraña Y aquí lo único Que se ha podido ver Es que hay personajes Que se les tiene que poner el traje Bueno, a ver Penny Parker Ese PDR Era un poco obvio Vale Black Panther Me ha parecido Mira, Magic Esta no la vemos No parece No la hemos visto Vamos a ver El quiteo que le acaba de meter A Black Panther Ojito, eh Se le ha quedado Con la cara a jaula ¿Veis? Ahí Bruce Banner Rocket Raccoon Doctor Strange ¿Veis? Y ahora tenemos A Penny Parker Pero con el traje Y en la natura Que teníamos Era sin el traje Spiderman Namor Pero no se llega a ver bien Bueno, a Loki Loki disfrazado de Strange ¿No? Mira, y Loki Cómo mola ¿Y este? Ah, Luna Snow Poco Poco le sacamos de aquí Compañeros Esta tiene que ser la útil ¿Todas son áreas Que crea ella? No Mira qué áreas Mete, chaval Madre mía No voy a ponerlo normal Que si no luego se me olvida Madre del amor hermoso Y de mis entretelas Lo que mete Guapísimo Guapísimo Pero luego Tenéis que ir a verlo Los que estáis ahora aquí En el directo Lo estamos viendo en directo Por favor Luego al canal Dejar un comentario Y decir Yo estuve ahí Así que Espero que os haya gustado Si es así No os dejan dar directo arriba Y me sacaréis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy, muy guay Y diréis Tío, tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur Perur Agur Perur Agur Perur Agur Perur Agur Perur